se presentó la comuna de albarino la gran obra de teatro isabel desterrada en isabel la que lleva escena la voz de los marginados de la sociedad que hemos construido lo presenta en toda su riqueza y profundidad isabel desterrado en isabel es un espectáculo unipersonal exquisitamente escrito nos presenta a una mujer que la vida le pasó de largo y ahora a pesar de sus muchos esfuerzos no encuentra a su sitio en esta sociedad me pareció interesante creo que calvarino de a poco debe ir aprendiendo de todas estas actividades que se realizan y también esta es una instancia de aprendizaje por ejemplo lo que dice la hora uno nace cuando se encuentra me pareció interesante bueno esta hora se trata de una persona humilde de calle donde principalmente los pueblos grandes de ciudades se deben mucho y también las ciudades chicas donde una persona como Ulises de calle ellos piden cada día una moneda y a veces nosotros generalmente se les da y ellos viendo el sufrimiento que vienen de calle igual nosotros se los marginamos fue muy importante esta hora lamentablemente en nuestra comuna siempre lo dicho voy a decir siguiendo diciendo no sabemos a veces apreciar realmente esta actividad tan maravillosa así que feliz de estar aquí en calvarino de traer la obra aquí a este lugar tan bonito y que la gente con este clima tan frío haya venido a ver la obra para nosotros ha sido un honor tan bonito estar aquí en este lugar